En primera instancia presentaremos a los músicos Domingo Díaz de Carrera y Félix Domingo para todos. Domingo Díaz de Carrera y Félix Domingo para todos. Domingo Díaz de Carrera y Félix Domingo para todos. Domingo Domingo para todos. Domingo Domingo Porque somos los pensores Y aunque estos son mentílicos Y me esperan un ratito También les cantamos ni ricos Llevo el sabor Llevo el sabor Dale como a ti me gusta Dale como a ti me gusta Llevo el sabor Llevo el sabor Dale como a ti me gusta Dale como a ti me gusta Dale como a ti me gusta No me toquen más No me toquen más No me toquen más Llevo el sabor de siempre Llevo el sabor de ahora Pásame cabello Dale como a ti me gusta ¿Sabes qué? Insiste calentar ¿Por qué? ¿Qué pasa? Otra vez te posiste mi camisa ¿Sabes qué? Me voy al baño No me toquen más No me toquen más Y al final ¿Sabes por qué hace esto? Porque se está meando Se pone mi camisa Ay Dios mío Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Bien Vamos a disfrutar de una magnífica noche Y este hombre no entiende absolutamente nada de música Porque él solamente Bueno, vamos a... ¿Cómo hago aprenderme? Ahí va Bueno, si alguno recibe un botonazo Bueno... Vamos a cantar una canción Porque yo sé que a ustedes les gusta Un hermoso bolero Que dice así Maestro, por favor ¿Eh? Y vamos a cantar un bolero magnífico Para cantar, 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 cantar... Tú me acostumbraste A todas esas cosas Y comenzarías Y comenzarías Que el sol maravillosa Y comenzarías Sutil Llegaste a mí Con una tentación Con una tentación Soncia Llevando de la ilusión Mi corazón Yo no lo enseñé a mí Y cómo se tenía En tu mundo raro En tu mundo raro Y por qué aprendí Por eso me pregunto Al ver Que te olvidaste Que te olvidaste Por eso me pregunto Por eso me pregunto Que te olvidaste Y me lo enseñé Que te olvidaste Todo se vive Sin ti Por eso me pregunto Al ver que te olvidaste, chiquito ¿Por qué no me enseñaste Cómo se vive sin ti? ¡Voltenme un aplauso! ¡Maravilloso! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Primero, habrá posibilidad de prender la luz de escenario, porque acá al cine no se ve nada, ¿viste? Se olvidaron de las luces Se olvidaron de las luces, no ven una mierda, papá, no se quebra nada Más allá de todo esto, ¿les gustó el boleto? ¡Sí! Las chicas están en lo que siguen Y los chicos en este cuento Los chicos, hay algunos que se prenden, ¿eh? Sí, porque usted canta canciones del booster ¿Cómo? No, es una canción romántica Es una canción romántica Es una canción romántica ¿Y por qué? Ahora sí, verde Ahora sí, verde Aplausos para el booster ¿Por qué? ¿Por qué dice que es una canción? Porque si yo le cambio dos palabras, esto es una canción de útero, claramente No tengo nada con el útero, ¿eh? Alguno me he puesto ¡Epa! No sigas grosero Ah, eso... Realmente va con su presencia Sí, eso Usted está promiando Me muestra ya también No me mira aquí, me muestra la gente Bien, mire que viene el pecho Uy, sí Ah, va a escupir pelo tres horas más o menos Sí, pero con todo el problema con todo se espira ¡Pim! Bueno, ¿por qué dice que es una canción? Ahora tenemos... Tenemos a la señorita A la señorita del pelo rubio Bueno... Ahora, chiquita Negra, si gustan para abajo, ¿eh? Por favor Entonces, yo te voy a decir una cosa, mirá Ahora vamos a poner la pista otra vez Y con dos palabras que yo te haga a vos Va a ver que hay una nación de útero ¿Verdad? Pero, ¿así igualita o...? No, tiene que ser a lo mexicano A raíz de la pista Bueno, joven Tu me acostumbraste, a todas esas cosas, que tú me enseñaste, que son maravillosas, te verás, sutil llegaste a mi, como una tentación, знаю, llenando mi ilusión, mi corazón, yo no concebía, Y cómo se quería en tu mundo raro ¿Y por qué aprendí? Por eso me pregunto a él que te olvidara ¿Por qué no? Yo también ¿Cómo se vive sin ti? ¡Bien! 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 ¿Untese un chancho? No, usted no, que se la comete o no ¿Untese un chancho? ¿Untese un chancho? Un polero hermoso que me ha hecho... me lo destrozó Me destrozó el romanticismo con las chicas ¿Eh? ¿Cabo de la puta? ¿Usted es una cosa seria? ¿Usted ha sido el gran cantante internacional? ¿Usted ha cantado ya en serie sé? ¿Usted ha cantado? ¡Negra! ¡Pretú fósforo! ¿Eh? ¿Sí? ¡Negra! ¡Poco a duda! Es cosa así ¿Usted no sentaba bien? Escuche... Escuche... ¿Usted que ha cantado los chanchos en ese? Sí, señor ¿Que ha cantado en la Turi Ferro? Sí, señor ¿Que ha cantado en Berizu, en Senado? Toda la costa Toda la costra que tiene ahí Un año de ser... Boca que se parada Boca que se parada Sobre todo con la broma que tiene que usted hoy Que huele a empanada Escuche una cosa Pedro, ¿Vamos a decir una canción? Sí, señor Si me deja conducir el evento Convúzcalo Bien Gracias Vamos a ir para allá ¿Cómo están? ¿Bien lo está pasando viendo? Mejor ¿Vos querés filmar a tu padre? ¿Claro? Yo... Me quedo para ahí Yo sé que hay mucha... mucha femina ahí ¿Cómo le entra, cariño? Dale nomás ¿Cuándo cachorro? ¿Todo bien? Beso al tiempo ahí ¡Vamos! Vamos a hacer un tema bonito, hermoso Para toda la femina Acá la señorita Lita de cumpleaños Que lo cumpla Feliz Vamos a dedicarle un tema bonito, bonito, bonito Escuchame Pablo, traen un par de secadores que acaban de correr flujo, eh Chusero que quiero, eh Y un chupón Como chupón tipo bótamo Guarango Bien Vamos a hacer un tema hermoso Que se llama Tivo Parley Ah Cantado por los tensores Vivo ¿Qué te reís? Todavía me hicieron un carajo Está bien que te pagué para que acabe la risa, pero bueno Bajame un chame Esta chica está acá sentada, no sé Tú sabes que era el problema de que sí, pero no Está todo bien Bien Bueno, vamos a hacer Vivo Parley para todos ustedes ¿Quieren escuchar las feminas? Sí, yo también Claro que la visita Vivo Parley Y el serio, Marguer, eh Vamos, vamos Vivo Parley Vivo Parley Que todo perdé y me vi con que yo soy Y no perdé que asqueros y un ave Me estorbeó un vermel sabroso La idea de tu ti te expliqué Que comenzaron sentidos aderezos Tome la cena en un camarada Se borra todo el animal Que se siente descompuesto Que todo perdé De una moza que me invita Y que abrita la falsita Me importa un caso lo que opine La marca me fiache Y yo como verde Y no perdé que espeso estás No me explico Y no perdé que asqueros de la madre Y no se fija que tu pari Y no perdé que asqueros de la madre Y no perdé que asqueros de la madre Y no perdé que asqueros Y no perdé que asqueros de la madre 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 que una terapia de un artista expone a la pista sal de la gente y no parece de ahora en más y ahora tengo que va clarita frente a una musa no existís el que me pinta una guirrita mira para ver qué miráis si a mí me cabe con faena si a vos te pinta birra te afanó y ven como el pervier la época y ven como el pervier el agua brindaré y ven como el pervier y ven como el pervier con el pervier ¿cómo le están pasando? buenas noches, ¿bien? ¿todo tranquilo? si, se nota, te están copiando, ¿no? mi hijo de puta ¿qué manera de vamos a pasar por acá? ¿son listo? ¿todo bien? ¿todo tranquilo? de acá, ¿lo viste? una cosa por el sonido otra cosa lo que sale el mismo ¡oh! mi amigo, el señor el fumón de Ipargma el señor el medio mar acá con nosotros ¿están pasando lindos de verdad? negra, ya se puede contar la cosa, ¿eh? ¿se te ve la teta con el costado? ¿qué es eso? y no te miro porque sale y le digo pues, ¿ah, qué bien? ¿cómo es, señor? ¿todo bien? buen saldo, chico buen saldo y en esta noche estamos muy contentos queremos agradecer mucho a Mario Pieres por el espacio que nos está somos un nuevo aquí de la plata de la plata gloriosa de la ciudad linda hermosa así que queremos agradecer a Pablo el encargado que anda por ahí gracias por el espacio, amigo esto recién empieza y a la negra Iriarte que está allí Anita que nos ha hecho el puente para que estemos actuando aquí y espero que le guste para poder continuar esta saga hermosa si yo no me miro si yo no me necesito algo, ¿usted? ¿qué quiere observar? ¿le gusto? ¿un poco? ¿le gusta ser yo? es un degenerado este ¿cómo es el marco? te dije viste lindo lo que te le digan encima lo que chico y el sol lindo ¿y era tu mujer? es puto, señora ¿cómo le va el poco? ¡ay, señores! como nada bien culón de las cadenas soltame ¿cuál su visión me está sencera? ¿qué es ese? los pibes no saben pero eso sí está pasando lindo ¿verdad? ¿eh? bonito, de verdad bueno esto que se empieza es una noche larga vamos a hacer dos entradas para trabajar el gorro no termina que abierse la puta madre el gorro no sale la máquina estamos viendo que está lleno todo está lleno de gente linda hermosa ¿vos me giran? tengo plata para voto y lo llevo bien hoy soy todo tuyo ¿qué voy a hacer? bueno, señoras y señores esto es humor con alternatura sí, mi amor ¿qué necesitas? lindo consolador porque yo no lo sabía nuestro toda la gente vea lo que entra dentro de esta caserula ¿eh? ¿qué? sí sedate con la sigla que la vamos a hacer de lo mucho bueno, señoras y señores il gusto esta noche van a pasar una noche maravillosa ¿qué es eso? está lindo el culo de Sanchez bueno que la pasen bonito pueda cambiarse esto sigue para adelante aplauso gracias 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 buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches ay te escucho una sola partida buenas noches buenas noches mi nombre es brillantino de Lorty yo soy un cantante un cantor algo le piace no tanto del Norte es un poquito más del Sur como esta FEMMA que va más para el Sur que para el Norte bueno mi historia así me acalambro así no ¿ve? hay una parte que aprisiona entonces duele me gracias ¡Duешь la pregunta! maravillosa maravillosa nature